Buenos días, soy de la empresa Geminiano, represento a una empresa familiar con una trayectoria de cuatro generaciones. Nos dedicamos a la elaboración y la fabricación de productos del cerdo ibérico, muy seleccionados. Presentamos el jamón como nuestro primer producto estrella, seguido de nuestros embutidos que son elaborados artesanalmente, como mi familia me ha enseñado toda la vida. Estamos en San Sebastián Gastronómica principalmente porque me parece un encuentro importantísimo en el mundo de la gastronomía y mi presencia en gastronómica creo que es muy importante para mi producto.